Música Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza en mi invernal Esperando que se muere el amor de mi vida en el Señor Y dejar la playa sola y reunirte con mi amor Saluditos, saludos a la buena A mi calle no no hay nadie Estoy solo frente al mar Y ganó a la brisa y a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza en mi invernal Esperando que se acuerde de mi vida en el Señor Y dejar la playa sola y reunirte con mi amor Y dejar la playa sola y reunirte con mi amor